¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta con Black Mesa Vamos a seguir por donde nos dejamos La última vez Como que dice, con tensión en la superficie Estamos liados ahora Con los comandos, con el ejército Ahí a muerte, ahí ecapando Pegando tiros y a ver qué tal A ver qué tal Esa es cosa tensa Tensa Vamos a llegar a una parte muy divertida Y aquí me apena porque Porque hay mucho Hay mucho de esto Hay mucho Mucho Que coger y poco sitio Mira ¿Veis esa cosa con el dedo perdido? Vamos Bueno, vamos ¿Qué pasa con el dedo perdido? 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 Hay que ir ahí enfrente, creo En el juego original Tiene que ir ahí enfrente Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Vale, eso lo han puesto ahí Porque en el anterior Te jodía Ahí es En el primero te jodía Y a la mierda Y a la mierda Tengo cosa mía Tengo mucha ¿Cómo se dice? Mucha servida Ok, yo estoy seguro ¿Puedo sacar allí? Pues si puedo parece Uy por nada ¿Puedo sacar allí? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Me Vieja hombre! ¡Ya! ¡Está por el culo ya hombre! ¡Y así, amigos! ¡Va la cosa! ¡Ah, es mi puro ciudad! Pónete ya, tío Gracias Gracias Vámonos Pues el copio de las manos va a ser mejor, creo Vámonos Oh, tía Mátame, mátame Mátame Mátame, venga, mátame Mátame, venga, mátame, mátame 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 Era Joquita Esto es indicio Mierda Está mezclando los dos mundos Es que digo mierda porque quiero mirar aquí abajo Uy, menos mal Vale Vale, quien sea, se ha pasado Nada por aquí Nada por acá Hay un puto otro trolero Sois unos puto troleros A vosotros jugadores Encima me ha dado un logro Por matar a cinco de una granada Vale Por ahí no hay, obviamente ¿O sí? ¿Si era por ahí? ¿En serio? Mamma mía Yo me acuerdo de esta parte Pero no sabía que era Así tan radical Yo no sé que había que saltar Pero no había tanta altura Bueno, pues ya está Joder Por ahí, colega Por ahí, ¿eh? Pero voy a mirar por si acaso Voy a mirar por si acaso Y ya está Hago ¿Por aquí? Porque ¿Por qué Начo ¿Por qué Se 싶o Es ict榴 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muérete ya, tío! ¿Qué he visto antes? Vale, vale la de mortero Eso era ¡Qué polla! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que venia un gordo Creo que venia un gordo Vamos a darle la pata abajo Bueno Bueno Oh no 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 Ni idea de dónde es ¿En serio? ¿Dónde es? ¿Por aquí? No creo, ¿no? Sí, me han perdido el maco de arroz, ¿eh? ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Me voy a guardar, chico, porque me ha bajado. Y ahora me ha echado otra de un minutillo más, ¿vale? Son unos cabrones, porque tienen que haber muertos dos. Pero no han muerto dos. ¡Mamma mia! ¿Habéis visto eso? Es gas. Que no lo he visto. Es verdad que esto es una cardera. No lo he visto, colega. Ha reventado. Que bueno, que bueno, que bueno. Es que va a tener que entrar a ello. El problema es que no sé dónde tengo que ir yo. Venga. Uno, dos. Oye. Vale. Muy bien, chicos, venga. Es por arriba lo sé, pero quería mirar esto. Es por aquí. Es por aquí. Uf. A rojo vivo que está. No me da mucha confianza. No me da mucha confianza al meterme, pero bueno. No me da mucha confianza. 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 La noticia es que solo saliste al único hombre por medio de un millón que tiene codos de LAMBDA La mala noticia es que estos hombres están bloqueando la línea de gol Yo digo que lo hacemos bien y quieto Se parecen bastante distraccionados Bueno chicos, nos dejamos aquí por ahí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio de Black Mesa Vienen cosas chidos Chicos, cosas chidori Vienen cosas guapas Con Gordo Freeman y así que reventando En el remake de Half-Life Llamado Black Mesa Esta vez un fuerte like Comentar vuestro mejor momento del vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo de Black Mesa